¿Qué nos pasó? ¿Por qué murió? Aquel amor que teníamos tú y yo ¿Dónde quedó todo mi amor? Que construimos en esta relación Dime dónde quedó el amor que me solías tener Es imposible de un día a otro solo desaparecer No me pidas que entienda que esto ya no puede ser Cuando me creí completo, estos no te quiero perder Y dime qué pasó con el brillo de tu sonrisa Los mensajes altas horas y contestarlos deprisa La costumbre acabó con lo nuestro y quedó hecho triza Ya fuimos fuego y hoy no quedaron ni las cenizas Tal vez tú pienses que estoy bien pero no Que si alguien de los dos salió afectado por esto fui yo Te juro que no es fácil entender cómo pasó Y más cuando yo se para lo mismo que un día nos soñó ¿Qué nos pasó? ¿Por qué murió aquel amor que teníamos tú y yo? ¿Dónde quedó todo mi amor que construimos en esta relación? Créeme aceptarlo es duro pero seguiré Si el amor que me tenías no sé dónde rayos fue Un futuro por delante teníamos yo lo sé Pero no todo ocurre como un día lo pensé No puedo soportar que me digas que no es así Si dejé todos mis vicios para hacerte caso a ti Ahora tú me dices que es lo mejor para mí Esto suena un poco raro porque no lo decidí Yo no quiero que esto pase y tirar todo lo vivido Que me digan que no es cierto que es solo un malentendido Escuchar esas palabras me dejaron confundido Que lo nuestro se acabó y todo por un simple descuido ¿Qué nos pasó? ¿Por qué murió aquel amor que teníamos tú y yo? ¿Dónde quedó todo mi amor que construimos en esta relación? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué murió aquel amor que teníamos tú y yo? ¿Dónde quedó todo mi amor que construimos en esta relación? ¿Para qué nos pasó? No. ¿Por qué? ¿Por qué?